Como madera de un buen roble Nunca se me ha de racar Es un ejemplo pa' sus hijos Es un hombre de verdad Él es mi padre y le dedico esta canción Y por ser él yo le doy gracias a Dios Es don Manuel, un señorón Y su apellido es Arredondo, sí señor Allí en Palmilla, Tamazula Fue donde nació y se crió Bonito estado de Durango En los recuerdos del señor Allí en Guasave En el gobierno trabajó Allí en Guasave fue donde encontró a su amor Se la robó Y se casó De cinco hijos una familia formó Y este saludo se va Pa'l compa Manuel Y pa' su familia De parte de los naipes ¡Decínalo! A causa de problemas fue que allí Guagua vino a parar Y su familia Y su familia tras sus pasos suco lo que es batallar Porque llegó sin tener techo ni un hogar Sin conocer tampoco donde trabajar Pero es cabrón Pero es cabrón Se la rifó Bien merecido este corrido pa'l viejón Después de tanto trabajar ya no se encuentra en la ciudad A las afuera A las afueras vive ahora Entre nogales y un hogar Fin de semana lo vamos a visitar Una botana y unos botes pa' tomar Y en los versos lo que vivió Esta es la historia de mi compa Manuel ¡Decínalo! 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 ¡Decínalo!